Vamos a brillar a mi amor Estamos en vivo en la mañana de Supersonica a través de Supersonica.net Vamos a contactarnos ahora justamente con de quien hablábamos recién de Rogelio Borra, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Galvez Vamos a hablar con Rogelio sobre el picnic de este próximo sábado allí en el predio de la vieja iglesia de Galvez a partir de la hora 20 Rogelio, buen día, ¿cómo estás? Eh, no lo tengo, Rogelio, por acá, a ver, ¿por qué no lo escucho, Rogelio? Hola, hola Ah, ahí está, ahora sí, Rogelio, ¿qué tal, buen día? ¿Cómo te va? Ahora sí, disculpa Eh, ¿cómo están? Buen día Buen día, Rogelio, bien, bien, bienvenido a la mañana de Supersonica, eh Muy bien, ¿cómo les va? Bien Bien, 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 bien Rogelio, bueno, te molestamos un ratito para charlar un poco de lo que va a ser este próximo sábado el picnic solidario, una nueva edición del picnic solidario en la vieja iglesia de Galvez Bueno, va a ser, eh, otra edición del picnic solidario nocturno, folclórico Eh, en ese predio tan hermoso que tenemos de la, de la vieja iglesia de Galvez Eh, la gente está invitada a participar a partir de las 20 horas, la entrada es libre y gratuita Eh, se van a vender unos bonos a beneficio de, de reserva canina y de bomberos voluntarios Claro Los bonos cuestan 50 pesos nada más y hay muy, muy lindos premios Ordenes de compra, electrodomésticos, importantes premios Claro, esos bonos que se pueden empezar a adquirir desde hoy ya, ¿no? Se pueden empezar a adquirir con la gente de bomberos y, o con los, la gente de reserva canina Justamente ellos nos han dicho que este sábado van a estar vendiéndolos en la esquina de aguas Y los bomberos están vendiéndolos, este, eh, ahí en su local o, por la calle están los, los caretes vendiendo también Claro Y esa misma noche se van a poder adquirir, por supuesto Exacto, bueno, eh, 20 horas y la convocatoria a la gente, bueno, eh, como bien dice el nombre, un picnic La gente se lleva cosas para comer y si no, ¿hay allí un buffet? Sí, hay un servicio de buffet muy, muy importante va a haber a cargo de los, de los ballets, este, de la ciudad de Galvez Así que, este, la gente puede llevar sus silloncitos, si no, también va a, va a haber, este, sillas Ah, bien Este, así que va a ser una noche muy, muy linda, aparte del clima parece que nos va a acompañar Así que, este, se espera una noche muy, muy, muy buena Se espera una jornada muy calurosa para el sábado, así que va a estar ideal para estar al aire libre Va a estar ideal, sí, en ese periodo está lindo, sí Y aparte tenemos una grilla de artista muy, muy lindo, muy importante Bien, bien, a eso, a eso iba ¿Querés que le repasemos, Rogelio? Cómo no, eh, actúan el ballet Huella Gaucha, eh, el grupo Zona Norte, Loreno Glietti, el ballet Zullay El músico de Rosario Beto Domínguez, que en realidad es un músico que está viviendo en Rosario, pero es oriundo de la ciudad de Galvez Ah Santa Vecinos Duos, el ballet Academia Ciudad de Galvez Litoral de Tahué, que es un grupo de Entre Ríos, músicos de Paraná y otras ciudades de la provincia de Entre Ríos Que recientemente han sido nominados al Carlos Gardel 2020 Ah, bien Y Cierra la Noche Positivo Folk Bien Y tenemos una, una grilla bastante importante de música folclórica variada y además la conducción de Oscar Félcaro y Claudina Silva Perfecto, bien, bien, bien Eh, Rogelio, entonces una noche que, bueno, se se convoca a las 20, más o menos en qué horario van a empezar los shows arriba del escenario Estimamos que 20 y 30 va a arrancar todo, así que este Bien, o sea que una noche que va a dar para largo en realidad No, calculamos que en medianoche o una de la mañana deberíamos estar terminando el show Bueno, o tal es sábado, el otro día es domingo Así es Se puede relajar un poquito más, se estira un poco más el horario Así es, sí, sí Eh, yo no estuve en las ediciones anteriores, Rogelio, aquí en la ciudad Eh, me hablan de un, de un, de siempre eventos que la gente acompaña muchísimo ¿Qué expectativa hay para esta edición? Hay muy buenas expectativas, eh, siempre es un, es un evento convocante Eh, el municipio siempre, este, lo, lo hace con la entrada libre y gratuita para toda la familia Así que, sí, sí, reúnen muchísimos vecinos de la ciudad de Galvez y de la zona Así que, este, este, esperamos con ansia que llegue el sábado Perfecto, bueno, recordad entonces que hay servicio de buffet La gente se puede llevar, eh, los sillones, también va a haber sillas Se convoca la gente a partir de la hora 20 Y va a haber un número, una amplia grilla de espectáculos Sí, sí, sí Y además, eh, que no se olviden de lo bonito Porque hay premios muy, muy, muy lindos, muy importantes Y con apenas 50 pesos, este, podés, este, encima, llevarte un premio Y claro Y ayudar, y ayudar a las instituciones, dos instituciones de Galvez, este, muy, muy importante Que trabajan muchísimo por la comunidad Como son Bomberos Voluntarios y Reserva Canina Bien, sí, claro, espectacular Eso lo pueden adquirir, eh, ya lo pueden adquirir en las dos instituciones Recordemos, Reserva Canina, como dijiste, va a estar en la esquina, ahí del centro, el sábado por la mañana Sí, 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 en la esquina de Aguas De Aguas Es un lugar, este, a donde ellos, este, todos los sábados se encuentran presentes Y bomberos, este, pueden acercarse a la Secretaría de Bomberos O bien, este, a comunicarse con alguno de los bomberos o cadetes Exacto Bien, y si no, directamente comprarlo ya el próximo... Esa noche, esa noche van a estar a la venta Bueno, bueno Rogelio, queríamos charlar con vos Para tener esta información, si bien la venimos difundiendo en redes sociales Para charlar un poco de lo que va a ser el Picni Solidario Edición 2020 Ahí vamos a estar nosotros con Supersónica Así que esperemos que tengamos una noche hermosa Bien, y ya que estamos comunicados Quería invitarlos el viernes Sí A partir de las 20 horas En el Museo Orlando Rufinengo Sí Que se celebra el Día de la Mujer Con música en vivo Con una exposición de cuadros de autoras mujeres Así que va a ser una noche muy linda también Ah, bueno, bien, bien Reiteramos entonces la invitación ¿Es el viernes? A las 20 horas En el Museo Orlando Rufinengo Bien, bien, bien Buen dato No lo teníamos en el radar al dato Así que bueno, lo vamos a difundir también Rogelio, muchas gracias por el contacto Este primer contacto que tenemos Bueno, Juanpi Nos vemos entonces Abrazo grande Nos vemos el viernes allí en el museo Si no, directamente ya en el Picni Soleario El sábado a partir de la hora 20 Gracias por acompañarnos Muy bien Un abrazo Abrazo Gracias Hasta las 12 Hasta las 12 Compartimos mucha música Títulos y comentarios La mañana de Supersónica Dar es dar Dar es dar Títulos y comentarios